Su nombre artístico, Gaspar. En la realidad su nombre es Gaspar. Lo intento cada vez mejor y no estaré, satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Lleves sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Lleves sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Voy caminando sin saber nada de mí. Porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más, ni más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí, sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y tú no estás. Fuerte, fuerte el aplauso para Gaspar. Muy bien, Gaspar recibe el aplauso nomás, recibe el aplauso. Eso es. Venciendo todos sus miedos. Aquí está, estoico Gaspar. Fantástico. Maravilloso. Un saludo. Un saludo.